Yo anteriormente perseguía a los cristianos, los daba, lapidaba para que los ejecutara y ustedes todavía me siguen cobrando estas situaciones que yo he realizado. Eso pasa con nuestra vida en el pasado. Muchos de nosotros nos cuesta salir del letargo del pasado para vivir el aquí y el ahora y proyectarse uno como persona. Sin duda que eso tiene un peso grandísimo cuando usted recuerda todo su pasado. Y es más, hay personas que a uno también le recuerdan el pasado y le dicen, usted fue un borracho, usted fue un mujeriego, usted era una persona que robaba, usted hacía malos negocios y se lo recuerdan constantemente. Y por eso muchas personas todavía viven ancladas a un pasado que ya sucedió. Si usted cometió algo malo, pues que puede hacer, pedir perdón, disculparse, hacer reparación y seguir el camino. No se puede quedar ahí estático en las situaciones que usted ha vivido, porque son situaciones que son muchas veces dolorosas y nos quedamos ahí. Por eso hago la cuña desde ahora para que ustedes, el jueves que tendremos nuestra adoración, se puedan liberar de todas esas cargas del pasado, pero sobre todo sanando a la línea femenina, a su mamá y a su abuela materna y paterna. Y San Pablo le dice, ustedes han oído hablar de mi pasado, del judaísmo, donde yo perseguía y a solas me aventajaban el judaísmo y a mi edad y a mi raza era un defensor de la tradición de los antepasados. Está diciendo claramente que para él el único objetivo era ser judío y que fuera del judaísmo no había otra cosa de salvación, por eso él perseguía a todos aquellos que seguían a Cristo. Por eso sigue diciendo San Pablo, miren, el Señor a mí me escogió desde el seno de mi madre, me llamó por su gracia y se dignó revelarme a mí para que le anunciara la palabra a los gentiles. Recuerden que cuando San Pablo fue allí en el encuentro de Damasco, que cae el rostro en tierra, va un señor sacerdote, Ananías, a colocarle las manos a él y el señor le dice que vaya, Ananías se resiste y le dice Dios, Este hombre lo voy a emplear para que vaya a predicar la palabra de Dios a todos los gentiles y por eso Ananías hace caso de ir a imponerle las manos a Pablo, donde dice que de él salen unas escamas de sus ojos donde él recobra la vista. Y dice la palabra de Dios que él entonces fue a las regiones de Siria, de Cilicia personalmente y luego tuvo la fortuna de ir a Jerusalén y conocer allí a un hombre llamado Sebas, es decir, a Pedro. Así queridos hermanos que si su pasado es tan oscuro, es tan negro, es tan hostil, pues es el momento en el que nosotros podamos recurrir al Señor para que el Señor entre en lo más profundo de nuestro ser y saque todas esas cosas malas que usted tiene y yo tengo para vivir el aquí y el ahora. Dice la palabra de Dios en Isaías que aunque sus pecados sean rojos como escarlatas, Dios en su gran misericordia nos perdonará porque creemos en el amor de Dios. Por eso no viva sumergido en el pasado, no viva añorando el pasado, solo anhelo en la aquí y en la ahora para que con su vida sea otra persona, así como Pablo le dice el Señor me llamó a mí desde mi seno. Cual sea su pecado, cual sea su condición, cual sea su situación que ha vivido, el Señor siempre nos espera con los brazos abiertos como hizo con este hombre Pablo y como también hizo con el hijo pródigo que malgastó todo el dinero. Y si el hijo pródigo se hubiese quedado ahí pensando solamente en lo que había hecho, pues no había ido a la casa del padre donde su papá le dio un abrazo y allí lo recibió. Eso hacemos nosotros, no nos podemos quedar en situaciones que a veces nos hacen daño y nosotros seguimos dañando a tantas personas porque todavía seguimos con un peso en nuestros hombros. Vamos al Evangelio. En el Evangelio encontramos que Jesús tenía unos amigos, unas personas con las cuales compartía ellos. Eran María, Marta y Lázaro. Con ellos Jesús siempre estaba y Jesús cuando estaba por un lugar cercano donde podía ir a Betania, allí iba. Porque aquí era la casa donde él se sentía hospedado. Por eso, él va a una aldea y allí hay una mujer llamada Marta que lo recibió en la casa. ¿Dónde lo recibió? En la casa. ¿Y cómo tenía la casa? Se supone que Marta era la hermana mayor y que ella mandaba. Y por eso entonces Jesús va allí a la casa y encuentra a esta mujer. Hoy no tenemos ni hermana mayor ni hermana menor, lo único que tenemos es que Jesús llega a nuestra casa. Por eso, ábrale el corazón a Jesús, ábrale la puerta, no le cierre nada al Señor, no sea mezquino, no sea hostil con Dios, abre la puerta para que Él pueda entrar. Porque nosotros, en ocasiones, para cuando viene Jesús a visitarnos, colocamos barreras, talanqueras grandes, colocamos muros y edificios para que el Señor no pase a nuestra casa, ni mucho menos llegue a nuestro corazón, que es el adorno más especial donde Jesús puede llegar a nuestra vida. Y Marta tenía una hermana llamada María, que ella, fíjese lo importante, que María estaba sentada junto a los pies del Señor y escuchaba la palabra. ¿Cómo estaba María? No sentada en los pies de Jesús, no. Sentada al pie donde estaba Jesús. Jesús, dice la palabra del Señor. Hay cosas fundamentales y posturas dentro de la celebración eucarística. Y vamos a decir algunas cosas para que las tengamos presente. El estar de pie en la eucaristía significa un respeto. Y yo, entonces, estoy de pie cuando inicia la celebración eucarística. Porque voy a recibir a quién? A Jesús. Porque se abre el cielo y la tierra y en el altar se va a representar Jesús. Por eso yo permanezco de él. Bien, claro, si usted sufre de artritis, sufre de cosas, pues no es ni modo, es que se quede ahí parada para que después se desmaye. Pues no faltaría más. Eso es una postura de pie. Ahora también está cuando nosotros nos sentamos. ¿Nos qué? Nos sentamos. Y detállese que cuando uno se sienta de una manera incómoda, usted comienza a torcerse como una culebra, ¿cierto? Pero cuando usted tiene una postura sentada o acorde que cuida su columna y está bien, usted va a ser capaz de escuchar y estar atento o atenta. Pero si usted tiene una postura que no es la adecuada, entonces comienza a torcerse la espalda, a moverse los pies, a hacer esto, bueno. En fin, comienzan a hacer todos los movimientos que uno dice, uy, está bailando, el Señor le está dando la danza y le está dando ahí para que comience a bailar. Entonces, estar sentado es estar atento a la palabra de Dios, a la explicación que da el sacerdote. Por eso, queridos hermanos, estas posturas son fundamentales. No hacemos gimnasia en la Eucaristía, que me siento, me coloco de pie y me arrodillo. Y uno se arrodilla en la celebración eucarística cuando inicia el momento de la consagración. Muchas personas no se arrodillan porque no saben en qué momento de la celebración eucarística están. Y es el momento más sublime, más importante, porque mediante la invocación que el sacerdote hace al Espíritu Santo, esas especies de pan y de vino se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso yo me arrodillo en un señal de humildad, en señal de que el Señor me está llamando a mí a qué? A confiar plenamente en Él. Por eso es importante que nos arrodillemos. Muchas personas que no conocen los ritos y las posturas, pues, ¿qué se les puede pedir? Pues, es el momento más sagrado. Y ustedes y yo tenemos que estar concentrados cuando el Padre sube ya el cuerpo de Cristo. Usted tiene que mirar al Señor, mirar lo que el Padre está subiendo ahí y no agache la cabeza como una yegua o una mula o como un perro que está buscando comida. No, mire a Jesús, mírelo, contémpelo, que Él está presente ahí en ese mismo instante y usted no se pierda esa oportunidad. Y ahí dígale, Señor, mire, tengo o no tengo trabajo, Señor, mi esposo me maltrata, Señor, mire, Señor, esto me pasa, dilo en silencio. Y para que el Señor, ahí usted coloque también a todas las personas que usted desea orar, es el momento de pedirle al Señor. Pero si usted tiene la mirada abajo, ¿qué va a pedir? A mirar el suelo, a mirar el mugre que los seminaristas seguramente no han hecho la segunda mentira. Ellos son muy aseados, está limpio la casa de Dios. Así que, concentrados ahí, regálenle ese momento al Señor. Y lo mismo cuando el Padre coge el cáliz y ya lo eleva también, que está la sangre de Cristo. Pídale al Señor que lo selle con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero. Selle a su familia, selle a los suyos. Pídale al Señor que haga muros de protección, que encienda llamas de fuego, para que ninguna persona le haga daño a uno. Eso, es muy importante. Por eso, hay que disfrutar la Eucaristía. Así que, Marta y María, entonces María estaba ahí, junto a los pies, y escuchaba la palabra de Dios. En cambio, Marta estaba afanada por atender la visita. Entonces, me imagino a Marta allí prendiendo la estufa, calentando el tinto, el chocolate, el pan, las galletas, y estando ahí afanada para arreglar la casa. Porque ella estaba en servicio, en el servicio que se llama la diaconía, a quien estaba sirviendo. Pues a Jesús que andaba con todos sus discípulos, seguramente hambrientos, y esperando llegar a Betania, para que Marta les diera la comida. Ella se preocupa. Nosotros, muchas veces, nos preocupamos por estar trabajando, por estar haciendo las cosas, por realizar múltiples y múltiples tareas, y al final del día, termina uno cansado, y puede decir, gracias Señor, porque he hecho tantas cosas. Pero, ¿en qué momento usted hizo oración? ¿En qué momento de su optimismo tan constante que realizó, sacó un momento para estar al pie de Jesús? Seguramente no lo hicimos. Y tantas personas que se desgastan su vida trabajando, laborando, consiguiendo bienes, haciendo tantas cosas, y después de unos años, se enferman, y la herencia, y todo lo que han trabajado, se lo dejan a sus hijos sin vergüenza, a sus hermanos, para que peleen, y para que discutan, y se acabó la persona que tanto laboró. Por eso, hay que equilibrar entre el trabajo y la oración, entre la acción y la contemplación. Por eso, en la vida religiosa, también hay vida religiosa de vida de contemplación. Es decir, todas las hermanas que están allí en el convento, haciendo oración, orando por nosotros, y solo se dedican a orar. En cambio, hay otros de vida, de acción, como los sacerdotes o mascos, como otras comunidades que se dedican a esa, el trabajo con los niños, o el carismo de acuerdo a la comunidad. Pero, el Señor nos invita para que podamos equilibrar nuestra vida. Y le dice el Señor, Marta, Marta, anda sin tierra y preocupada por muchas cosas. Una sola cosa es necesaria, estar a los pies de Jesús. Una cosa es necesaria, estar atento a lo que el Señor nos está regalando en la celebración eucarística. Pidámosle la gracia al Señor, ¿para qué? Para que yo también esté a los pies de Jesús, pero también yo pueda orar y dedicar tiempo a realizar mis actividades sin descuidar. Que lo más importante es darle gracias a Dios por todas las cosas bonitas que nos regala. Y que el Señor, en su divina gracia, nos siga bendiciendo y nos siga acompañando. Y gracias por regalarnos estas mujeres tan valiosas que nos dan enseñanzas en nuestra vida. Que así sea. Que así sea.